Sí, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que estemos reunidos el día de hoy, día 3 de diciembre, para iniciar este webinar. Y yo quisiera rápidamente agradecer a todos, agradecer al UNAM, a la UANL, a Vimex, por haber hecho posible este segundo webinar con este mismo tema. El tema de hoy va a ser vacunas y medicamentos. ¿Qué ha pasado desde agosto de este año hasta ahorita, desde diciembre? ¿Qué cambios ha habido? Y va a ser, en general, comentarios de cada uno de los ponentes. Y me gustaría también introducir a la doctora Catiusca Reba Roniño, la que va a ser la moderadora. Ella es profesora del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. Y también a la doctora Laura Trejo Ávila, que es la co-moderadora y que es doctora en virología. Y además es profesora de tiempo completo del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Sin más preámbulo, yo quisiera ceder la palabra a la moderadora, a la doctora Catiusca Reba Roniño, para que empiece la presentación y los tiempos que se van a marcar para este webinar. Adelante, doctora. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Pues, antes de iniciar con las presentaciones, quisiera pedirle a la doctora Laura Palomares, en representación del doctor Tonatiuh Ramírez, si gusta decirnos algunas palabras referente a este tipo de colaboraciones que se han mantenido entre el Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Laura, si gusta comentarnos algo al respecto. Sí, muchas gracias, doctora Arevalo. Muchas gracias, doctor Galán Wong, por esta iniciativa y pues por recibirnos en su casa. Doctor Lozano, siempre por compartirnos. Y al doctor Anser y la doctora Trejo, pues también por compartirnos su conocimiento. Antes que nada, creo que si algo nos ha enseñado estos años, estos se sienten años, meses de pandemia, ha sido pues que tenemos que colaborar. Y esta iniciativa de unir estos institutos de biotecnología a través de esta serie de seminarios, me parece que ha sido extraordinaria. Hemos aprendido mucho nosotros en el Instituto de Biotecnología de ustedes, de todo lo que, de su labor diaria. Y bueno, pues ojalá y este sea solo el inicio de colaboraciones más concretas. Entonces, el doctor Tonatiuh Ramírez, director del IBT, se disculpa. Como a veces sucede, pues los directores algo se les atraviesa y por eso me pidió que estuviera aquí en su representación. Sin embargo, bueno, pues les envía sus saludos y su agradecimiento. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues vamos a iniciar a nombre del Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, obviamente particularmente a nuestros ponentes, a este quinto y último webinar de este ciclo que inició en agosto, como bien comentaba el doctor Galán. Esta iniciativa pues fue gracias al liderazgo de dos importantes investigadores, de dos importantes instituciones como son el doctor Galán Wong y el doctor Tonatiuh. Estas reuniones en general nos han permitido a todos, a los investigadores, a los profesores, a los alumnos, reiterar nuestro interés y sobre todo nuestro apoyo a la biotecnología. Nuestro apoyo a la biotecnología porque todos sabemos que es un indicador de desarrollo y esto no es de actual, es histórico y pues los alumnos no me dejarán mentir cuando nos ponen a hacer esa famosa línea del tiempo de la biotecnología que nos permite ver cómo la biotecnología ha influenciado el desarrollo de la humanidad. El tema de hoy es un tema con muchas aristas que puede ser analizado desde diferentes puntos de vista, incluso pues filosófico. Sin embargo, hoy tenemos la fortuna de tener excelentes investigadores, expertos en el tema de actualidad como es el coronavirus y el tema de este webinar es precisamente lo que es biotecnología presente y futuro de vacunas y medicamentos contra el COVID-19. Quisiera recordar a los ponentes que tenemos un máximo de 15 minutos de presentación, esto con la finalidad de dar tiempo a las preguntas. El mecanismo va a hacer que terminen de hacer todas sus presentaciones y les solicitamos al auditorio que vayan haciendo sus preguntas a través del chat para que las vayamos nosotros seleccionando para el final de la presentación de todos los ponentes, pues hacérselas llegar y que ellos nos den respuesta. Entonces, si más preámbulo, quisiera en este caso dar una breve semblanza del primer ponente que es el doctor Luis Galán Wong. El doctor Luis Galán Wong es químico, bacteriólogo, parasitólogo de carrera, tiene una maestría y un doctorado en ciencias con especialidad en microbiología industrial. Actualmente es investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es autor de más de 20 libros, más de 150 publicaciones, más de 200 ponencias a nivel nacional e internacional y algo muy importante es que ha participado en la formación de recursos humanos de maestros en ciencias, doctores en ciencias y estudiantes de licenciatura. Muchos de ellos actualmente reconocidos como investigadores en nuestro país. Fue fundador del Departamento de Microbiología e Inmunología, secretario académico y director de la Facultad de Ciencias Biológicas, así como secretario general y rector de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. También fue fundador y actual director del Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, maestro emérito con más de 40 años de labores de docencia e investigación. Sin más preámbulo, doctor, le cedo la palabra para que nos brinde su presentación. Sí, este, quisiera agradecer la introducción tan amable que me hizo la doctora Cateus Carayba de los Niños y voy a empezar con la parte de la presentación. No más dejen, voy a tratar de poner los sistemas. No sé si puede verla. No, doctora Cateus Carayba de los Niños y no se ve la presentación aún. Bueno, este, en agosto hablábamos nosotros de que es muy importante analizar los aspectos, no nomás de este fenómeno biológico, sino de más de cualquier otro fenómeno que puede ser desde el punto de vista de, no sé, de los aspectos morales, aspectos naturales. Y las cuatro aristas que tiene la filosofía prácticamente consisten en investigar causas, efectos, naturaleza. Causas, efectos, naturaleza y propiedades de los fenómenos biológicos que están emergiendo y que nos ubican en un contexto, pues, ordenado. Y esas serían las cuatro, yo le llamo las cuatro sillas, las cuatro soportes de una silla. Siempre estamos, la primera que hicimos hace cerca de un año ya, esto empezó en diciembre, y aquí en México en marzo, nosotros vimos que realmente no se conocía la causa. Los efectos, ¿verdad? Sí, pues, obviamente, algunos de los efectos, pues, los estamos ahorita sintiendo muy fuertes, que son las muertes que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero. Y por otro lado, la naturaleza y propiedades, y por lo tanto, la biotecnología ofrece las dos puertas de solución a esta pandemia. Número uno, pues, a través de vacunas. Número dos, pues, a través de medicamentos. Y trataras donde sea posible de tener las mejores vacunas y los mejores medicamentos para poder emplearlos y minimizar estos efectos de mortandad. La naturaleza y propiedades, obviamente, es algo complejo, no es tan simple. Hay muchas hipótesis y teorías en relación a las propiedades de este virus. Y generalmente estamos conociendo cada día más. Pero realmente aquí sí tocamos fondo en el caso de la enfermedad. ¿Qué ha pasado con las vacunas? Y los demás expertos también van a tocar este tema. El doctor Bernardo Lozano es un experto en vacunas. Y es el director de esta compañía, Avimex, que realmente elabora vacunas para uso animal y que realmente tiene toda la estructura para poderlo hacer. Ahorita, en el caso actual, existen 237 vacunas en desarrollo. 38 días están en pruebas clínicas. En agosto era el número casi, no sé, 50% menos de cada una de las cosas que está pasando. Y esto, pues, realmente sí es alentador en el caso de las vacunas. De las vacunas, ¿verdad? Las más avanzadas y las cuales tiene compromiso nuestro país, que es lo que nos interesa. Es la Universidad de Oxford y tiene apalabrado esta cantidad de vacunas, ¿verdad? Sí, este, vamos a decir, este, en puerta. Casino, 35 millones. Pfizer, 34.5. Y esta otra empresa, 32 millones. Con esto, pues, más o menos, este, se cubre una cantidad suficiente. Si es que realmente, ¿verdad? Sí van a llegar a tiempo a nuestro país. Y siempre y cuando sean aprobadas por el COPEPIS, que es la que regula esto. Los tipos de vacunas, pues, prácticamente están dirigidas a inactivar virus o usar virus atenuados, proteínas, unidades, vacunas basadas en DNA, en RNA, y vectores, este, virales replicantes también, vectores virales no replicantes o partículas de tipo de virus, y otras, otras que realmente también son muy, muy eficientes en este tipo de sistema. Por otro lado, tenemos que las vacunas, las más avanzadas, pues, son este, este grupo de esas 35 que están ahí mencionadas. Y, pues, prácticamente son las que siempre hemos escuchado, la Pfizer, la empresa Pfizer, Moderna, este, las vacunas chinas, ¿verdad? Y otras más que están ahí, este, hasta vacunas de la India que realmente están, están siendo utilizadas. Por otro lado, pues, también se está avanzando en los antivirales. Este antiviral, este, Remedicivir, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es una molécula no simple, más o menos cerca de 28 carbones, ¿verdad? Sí, es compleja, y es un buen antiviral, ¿verdad? Sí, que realmente, pues, está dando buenos resultados hasta ahorita, ¿verdad? Sí, este, para, para tratar de controlar este, este virus. Junto con esto, ¿verdad? Sí, pues, también tenemos, este, muchos, muchos, este, otros, otras, este, antivirales para COVID-2, ¿sí? Que realmente, ¿verdad? Sí, este, pues, también se han probado, aquí está Remedicivir, ¿verdad? Sí, que actúa sobre RNA dependiente, ¿verdad? Sí, y otros, otros que, pues, ya conocíamos de antemano, como el interferón, por ejemplo, en este caso. Esto es una especie de arsenal que se cuenta, ¿verdad? Sí, y que, obviamente, cada día se está explorando y utilizando con pacientes en COVID-2, y que realmente, pues, va a ser, va a ser la solución definitiva. Todos sabemos que las vacunas son preventivas, no son curativas, y en este caso, ¿verdad? Sí, este, los antivirales, pues, representan esa fase importante. En octubre, se había mencionado este, este tipo de, de, de gráfica, ¿verdad? Sí, este, cuáles serían los más eficientes, los más seguros, ¿sí? Y prácticamente, en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, se mencionaban, pues, gamma-gluorina, ivermectina, vitamina C, vitamina D, ¿verdad? Sí, como, como los más seguros, más eficientes, ¿verdad? Sí. Y hasta este tipo de, de moléculas, ¿verdad? Sí, que están aquí, incluyendo el zinc, la vitamina D, vitamina C, ¿verdad? Sí, y los que, en este caso, eran, vamos a decir, menos eficientes y menos seguros, ¿verdad? Sí, aquí estaban, en este caso, ¿verdad? Sí, este tipo de, de productos. Y, y, y pues, prácticamente, no ha variado mucho. Si siguen, este, eh, usándose ese tipo de, de combinaciones. Y yo sí quisiera hacer una reflexión. Muchas veces es importante hablar del medicamento, hablar del medicamento y también hablar en relación a, a los tratamientos, porque los tratamientos también juegan un papel muy importante, ¿verdad? A veces son mezclas de, de, de varios, varios, varios productos, ¿verdad? Y, y obviamente, eh, como que no hay un, una, una difusión amplia en cuanto a esos tratamientos. Y, y que realmente, pues, van a ser parte de la solución. Y que cada país, cada región, cada estado, ¿verdad? Sí, pues, dependiendo muchas veces de sus recursos que hay, ¿verdad? Sí, pues, usa ese tipo de, de combinaciones. Ojalá, este, este, con, con el tiempo se conocieran los tratamientos, ¿verdad? Sí, que se están usando. Vamos a ver las mezclas de, de antivirales que se están usando. Porque también hay una cosa muy interesante. A veces, muchos antivirales, como los monoclorales, sí, son muy buenos, pero realmente son muy caros. Y aplicarlos de forma masiva, pues, muchas veces, este, pues, no, la gente no tiene, o los gobiernos no tienen para poder invertir en ese tipo de sistema. Aquí está uno, estoy viendo uno, muy interesante, el Tamiflu, ¿se acuerdan? Que dio la solución a un problema de pandemia muy fuerte. Y como quiera, ¿verdad? Sí, aquí estaba, está totalmente, este, puesto, ¿verdad? Sí, pero, pues, obviamente, es menos efectivo y, y no muy seguro en este caso, para este tipo de, de sistema. Una cosa que nos preocupa, y esta es una gráfica de, pues, la semana pasada, y yo sí quisiera mostrarla a ustedes. El COVID ya ocupó la segunda causa de muerte en nuestro país, desgraciadamente. Vamos a decir, vamos a decir, de marzo a noviembre, ciento cuatro mil personas muertas en nuestro país, compatriotas mexicanos, ¿verdad? Sí. Y se, 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 se colocó en segundo lugar, en primera decoración, ciento cincuenta y seis mil. Rebasó la diabetes, aquí lo está, lo está haciendo, a los tumores malignos, cáncer, ¿verdad? Sí. Y, y prácticamente, pues, esto ya, ya complica la situación. Sí, este, este, podemos, podemos hablar mucho tiempo de, de aplanar la curva, de la curva, pero, realmente, los, en, en los efectos que está causando, ¿verdad? Sí, el virus, ¿verdad? Sí, el efecto más dañino, más letal, es la pérdida de vida humana, y aquí va, ciento cuatro mil, eh, fallecimientos, alguien puede decir, pues, comparado con Estados Unidos, no es nada. Sí, pero, realmente, en nuestro país, ¿verdad? Sí, en cuanto a la población y en el efecto letal que tiene este virus, este, cuando está infectando, es muy alto, nueve punto dos, comparado con otros países. Eh, infectados en México, ¿verdad? Sí, este, este dato ya, se modificó en una semana, uno punto un millón de, de personas infectadas en México, eh, cuarenta y cinco por ciento dan casos positivos, ¿verdad? Sí, y los acumulados, pues, siguen, siguen para arriba, ¿no? Eh, obviamente, esto, esto no se ve, y si analizamos las, las gráficas día a día, andan un promedio de, de trescientos, ochocientas personas muertas por día, y, pues, prácticamente, no estamos regresando a una, no, normatividad. Yo estaba analizando los datos de Japón, por ejemplo, en Japón, que tiene la misma población de México, ciento veinte millones de gente, y nosotros andamos en cerca de ciento diez mil, ya ciento, cerca de ciento diez mil fallecimientos, ellos están en dos mil, dos mil quinientos, ¿sí? Y, y, obviamente, tienen estrategias muy interesantes que, que son muy efectivas en ellos, y, yo quisiera mencionar uno, los enfermos que, de COVID, los, se les aísla y se les lleva a un hotel, o sea, se les deja totalmente la colonia, del lugar, ¿verdad? Sí, y, obviamente, es una medida eficiente porque se les lleva a un hotel, a una, una casa de seguridad para tratar de, de evitar los, los contagios. Eh, las defunciones, ahí andamos cerca de ciento diez mil defunciones. Contagios en veinticuatro, ahora hemos llegado hasta doce mil contagios en, en un día. Eh, y esta pandemia, ¿verdad? Sí, no ha llegado a los trescientos sesenta y cinco días, apenas estamos en el doscientos setenta y cuatro días que, que, que apareció. Eh, hay otro dato interesante que yo sí quisiera mencionar, pues, en relación a que los medicamentos y las vacunas, las, como no las tenemos, o los tratamientos no, no son los más eficientes, pues, prácticamente está causando una serie de, de sistemas, por ejemplo, aquí está México, este, colocado del punto de vista de económico, de potencia económica, lugar cincuenta y tres, Japón, lugar dos, y si vemos un, un poquito los datos de, de este tipo, vemos que las muertes por un, por cada millón de habitantes que está causando el, 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 el COVID es muy alto, setecientas ochenta y dos muertes. Sí, sí, la tasa de positiva, positiva es muy alta también, ¿verdad? Sí, y obviamente estas, estas gráficas, pues, a veces no nos gusta, pero sí, 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 es necesario compararlas. Y estos datos, pues, son datos de gente especializada, gente que está analizando los sistemas y que realmente hay que ponerle mucho cuidado. ¿Verdad? Y obviamente voltear a los tratamientos, voltear hacia los medicamentos y, y, y voltear hacia las vacunas. Eh, en este, 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 este es de, de los casos de, eh, en, en Estados Unidos, obviamente las cifras están totalmente disparadas, ¿verdad? Sí, no quisiera ahondar más en este tipo de, de problemática, porque es el país número uno, pues, de, de casos contaminados y, y, y muertes, ¿verdad? Sí, por COVID. Sí, los monoclonales, eh, voy a regresar de nuevo a los medicamentos, los monoclonales como medicamentos, realmente, este, son muy eficientes, ¿sí? Este, por ejemplo, es un monoclonal, mamalinavir, habría una nueva esperanza contra la, contra la, contra la, contra el COVID-19. Y, contrario a, 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 a otros fármacos, está disponible en el mercado para otras enfermedades, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y, 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 y se puede combinar con otro tipo de, de medicamentos específicos y hace que sea un poquito más seguro. Pero, además, sin embargo, este, vuelvo a insistir, los precios y los costos son demasiado altos para este tipo de, de tecnología, por la, por lo que implica la producción del medicamento. Me tomé, este, la libertad de, 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 de poner una gráfica ya un poquito más. Estos son puros antivirales que han sido aprobados por, 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 en Estados Unidos contra células, a nivel de cultivos de células. Y, y, y aquí, pues, obviamente la, 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 que ya fueron probados también para otro tipo de enfermedades, ¿sí? Y que realmente representan algo de, de solución y que son eficientes. Aquí está la, 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 vamos, la eficiencia del medicamento en, en, a nivel de cultivo de células. Y, 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 y realmente han, han resultado efectivos contra, contra virus. Obviamente esto también nos produce, este, una esperanza, ¿sí? De, de, de ver lo que tenemos y ver qué, de lo que tenemos, qué es lo que está funcionando bien. Y que podía funcionar bien, empezando por la, la parte básica que es cultivo de células. Voy a acelerar porque me quedan ya dos minutos. Eh, en México, ¿verdad? Sí, pues tenemos estas, estas vacunas que están siendo experimentales. Desgraciadamente seguimos con, 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 como un país subdesarrollado, como un país de, pues, no, no, no podemos competir realmente con, con la infraestructura que tenemos, este, instalada para poder atender este tipo. Y lo que están, lo que se está haciendo es probar en la población mexicana, este, la eficiencia y eficacia de las vacunas que ya han pasado las pruebas en otros países. Eh, yo con esto termino, yo quisiera dejar una reflexión. Los medicamentos y las vacunas siguen siendo distantes, ¿sí? Por, por una razón. Eh, las, la cantidad de vacunas no nomás es para los ciento veinte millones de gente de, de México, sino es para siete mil millones de gentes. Eh, desconocemos muchas veces las, los, los efectos que traen. Las mismas empresas no están preparadas para producir la cantidad que, que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Y, 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 y la, la, la transportación y la validación y la aplicación y los efectos secundarios a largo término de las vacunas, pues, no se van a conocer hasta que pase un cierto tiempo una vez aplicadas las vacunas. Y, y, la, 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 la solución es encontrar la, la, la vía más rápida de un medicamento antivirad que realmente pueda ser bueno, bonito y barato. Y, obviamente, ese es parte del sistema de, de la lucha de los grupos y, y aquí en México lo están haciendo, lo está haciendo el Instituto de Vietnología de, del, de la UNAM. Es, es uno de los institutos más organizados para ese tipo de tareas lo está haciendo nuestra universidad lo están haciendo las empresas como Avimex y pues realmente me da mucho gusto que nos juntemos este día para hacer una reflexión de este tema por mí es todo doctora Catuzca para continuar gracias. Muchísimas gracias doctora, agradecemos su participación y pues también les quisiera avisar a todos los presentes en la audiencia que si tienen preguntas pueden irlas planteando a través del chat para que al final se les hagan a todos los participantes, si me permite la doctora Laura Balomares, perdón, quisiera atreverme a pedir y aprovechando que está la doctora Laura Trejo aquí con nosotros, su participación breve sobre la ponencia del doctor Galán, algún comentario que quiera hacer respecto a los datos que la doctora nos ha presentado doctora Laura, si nos hace favor Sí, muchas gracias doctora Reábalo sí quisiera hacer algunos comentarios sobre todo con respecto al virus y a las pandemias porque el doctor Galán empezó su presentación hablando de la importancia de la naturaleza de la naturaleza y de las propiedades de este virus entonces primero vamos a hablar un poco de las pandemias, realmente las pandemias importantes registradas en la humanidad ¿sí? por agentes infecciosos desde luego han sido especialmente transmitidas por vía respiratoria igual que este virus ¿sí? Entonces esta ha sido la principal vía de transmisión en los virus que han causado las pandemias como excepción desde luego tenemos al HIV que también fue considerado una pandemia por otro lado tenemos que considerar que este es un virus muy grande ¿sí? Dentro de los virus hay registrados una cerca de 6.600 virus sabemos que hay DNA, DNA doble cadena sencilla, RNA doble cadena sencilla y los retrovirus y sabemos que estos virus de RNA son los virus más grandes ¿sí? que existentes o encontrados hasta la fecha son virus que tienen cerca de 30.000 bases y que codifican alrededor de 29, 30 proteínas cuanto menos entonces son virus muy grandes ahora estos virus estos coronavirus hay 7 coronavirus que infectan al humano ¿sí? Los 7 coronavirus que infectan al humano tienen una un huésped primario que no ha sido el hombre sino que ha sido ya sea el murciélago o roedores de estos 7 coronavirus 4 han dado infecciones digamos leves o no muy severas en general y los últimos 3 los últimos 3 que han sido el SARS-1 que fue que ocasionó una pandemia en el 2003 el MERS que ocasionó una pandemia en el 2012 alrededor y ahora el SARS-2002 el SARS-CoV-2 perdón que está ocasionando esta pandemia estos 3 provienen desde luego como huésped primario del murciélago ¿sí? tienen un huésped intermediario y ahora bueno sabemos nosotros que este SARS-2 probablemente muy probablemente el el huésped intermediario sea el pangolí ok esto es interesante por un lado ¿no? ahora por otro lado de estos últimos 3 el SARS-2 tiene el mismo receptor que el SARS-1 o el mismo receptor en las células humanas que es el ACE2 ahora este receptor es el mismo sin embargo es 10 a 20 veces más afín en a SARS-2 que al SARS-1 como sabemos la pandemia de SARS-1 fue una pandemia que no que no ocasionó bueno que ocasionó problemas en un poquito más de 8000 personas con una mortalidad de menos del 10% y esta pandemia nosotros ya acabamos de escuchar los datos que nos da el doctor Galán es una pandemia cuya mortalidad ha sido muy elevada la cantidad de personas infectadas es enorme entonces esto es provocado muy probablemente por por la interacción con este con una de las razones por la interacción con este receptor y la alta afinidad que tiene a este receptor muchísimo más alta que la que el SARS-1 ahora por otro lado este virus tiene múltiples formas de entrada se habla de una entrada por fusión ayudado por serin proteasas aparte del receptor hay serin proteasas celulares que van a permitir esta entrada pero no nada más entra por fusión también entra por endocitosis y esta endocitosis puede ser mediada por clatrina mediada por caviolina o mediada por otros factores que no son caviolina o clatrina por otra parte aparte de este de este tipo de entradas también se ha reportado que que el que el virus puede salir por exosomas sí entonces puede haber una se ha reportado que puede ser transmitido como una especie de caballo de Troya a otras células por otra parte también es un virus que causa incisios entonces va a pasar de una célula a otra formando células gigantescas con 20 30 40 núcleos y de esta forma van a ser fábricas enormes entonces esta es una forma de diseminarse también el virus entonces esto es muy importante para su diseminación ahora hay otra cosa muy importante el control epigenético que lleva este virus entonces este virus está controlando epigenéticamente a la célula y por otro lado el interactoma de estas proteínas que como ya habíamos dicho son muchas proteínas si son alrededor de 29 proteínas y no nada más esto como en muchos otros virus son proteínas que tienen muchas funciones o sea no es una sola función de cada proteína entonces estas proteínas interactúan con proteínas celulares y con otras entre proteínas virales unas y otras y proteínas virales con proteínas celulares haciendo realmente una interacción muy compleja que no está desde luego bien conocida ahora otra cosa también dentro de este control epigenético el virus va va a hacer que la célula que se evada la respuesta inmuninata pero por otro lado también va a provocar más adelante una tormenta de citocinas que es uno de los puntos que agrava esta situación entonces toda esta serie de factores complican mucho esta infección y bueno nos habla un poco de lo complejo que es este virus y lo complejo que es su control desde luego que los siguientes ponentes nos hablarán un poquito más de los antivirales y vacunas y bueno de estos temas preferiría yo no opinar en este momento entonces yo creo que estos estos son los puntos que yo quería puntualizar y bueno muchas gracias por permitirme participar con ustedes ha sido un honor doctora muchísimas gracias bueno con su experiencia en virología pues era importante puntualizar para ahora dar pie a los siguientes ponentes sobre lo que se está haciendo y lo que se tiene actualmente tanto en vacunas como en medicamentos ¿no? entonces por ahí también les nuevo a reiterar a la audiencia si tienen preguntas por favor a través del chat para al final pues hacérselas llegar a los ponentes pues a continuación me da de verdad muchísimo gusto presentar a nuestro siguiente ponente la doctora Laura Palomares Aguirre este tengo el placer de conocerla y la verdad es una excelente investigadora y persona entonces si me permite voy a leer brevemente una semblanza sobre la doctora Palomares la doctora Palomares es ingeniera bioquímica egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey tiene una maestría en biotecnología un doctorado en ciencias tiene pues una estancia postdoctoral en la Universidad de Cornell y bueno ella es investigadora a nivel 3 actualmente se encuentra en el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México bueno la doctora trabaja con proteínas virales recombinantes para el desarrollo de nanobiomateriales vectores para terapia génica en el tratamiento de enfermedades de metabolismo vacunas recombinantes virales lo cual es un tema muy importante actualmente y bueno entró en sus líneas prácticamente está enfocada actualmente con el desarrollo de una vacuna contra COVID-19 como decía el doctor Galán el Instituto de Biotecnología de la UNAM pues es uno de los grupos fuertes que actualmente está enfocando sus esfuerzos para lograr tener medicamentos y vacunas contra esta terrible enfermedad entonces sin más preámbulo doctora bienvenida un placer y pues le cedo el micrófono muchas gracias doctora Arevalo por la amable presentación y bueno pues muy rápidamente pues después de la excelente introducción y visión del doctor Galán pues daré un poquito a platicar un poquito más de esto de vacunas pues también introduciendo al doctor Lozano básicamente recordar que las vacunas virales que están disponibles al día de hoy trabajamos con las vacunas tradicionales que requieren la amplificación de los virus patógenos y esta amplificación pues tiene digamos el inconveniente de que puede resultar en mutaciones y puede ser difícil de producir y escalar una manera de producir estas vacunas es utilizando embriones de pollo lo cual es un sistema muy establecido ya a nivel mundial para la producción de vacunas y que pues tiene la ventaja de que conocemos ya mucho de él sin embargo pues también existen las vacunas recombinantes que están basadas en la biotecnología moderna que pues se pueden generar muy rápidamente se pueden producir con plataformas y pues no necesitamos nunca manejar el agente patógeno y en este campo pues tenemos ya tres vacunas la de hepatitis B que está desde los 80 con nosotros en el mercado ya muy bien conocidas y las otras dos también recombinantes la de virus de papiloma humano y la recombinante contra influenza de estas vacunas que ya nos platicaba el el doctor Galán bueno pues tenemos estas vacunas virales y aquí pueden ver ustedes en color azul aquellas que fueron aprobadas de emergencia aquí tenemos que poner ya en color azul obviamente la vacuna de Pfizer ahorita la vemos en la siguiente diapositiva estas vacunas vectorizadas que pueden ser de virus replicantes o no replicantes por ejemplo la de adenovirus como la de AstraZeneca Sputnik V de CanSino la de Johnson & Johnson también la que nos va a platicar el doctor Lozano las que están basadas en proteínas recombinantes que vienen un poco más atrás porque pues su fabricación es más compleja por una serie de razones y entre ellas está la que estamos trabajando en el instituto que son estas partículas pseudovirales que llamamos conocidas también como BLPs y péptidos existe esta vacuna Epivac Corona que ha sido autorizada en emergencia en Rusia tenemos las vacunas de ácidos nucleicos esta vacuna de Pfizer que pues acaba de ser autorizada en el Reino Unido es importante recordar que estas son autorizaciones de emergencia y así está pues presentado en toda la documentación que acompaña esta vacuna en donde como sabemos pues la persona que va a ser vacunada pues recibe ácidos nucleicos ya sea a través de los virus como las vacunas vectorizadas o a través de plásmidos como el caso de DNA o directamente RNA como en el caso de estos dos ejemplos al final todos los blancos como ya mencionó el doctor Galán pues han sido enfocados en esta proteína spike o espícula que y bueno estamos buscando anticuerpos neutralizantes sin embargo también como mencionó el doctor Galán pues va a ser importante buscar otros blancos dentro del virus sobre todo pensando en que pudiera aparecer alguna mutante o algún cambio en la espícula pues el balance de los de los avances que ha habido hasta el momento pues las más adelantadas como sabemos de Pfizer y Moderna Pfizer ya habiendo sometido incluso aquí en México ya su solicitud para para autorización de nuevo en caso de emergencia la más avanzada pero pues estas vacunas de RNA han sido las que han logrado avanzar más rápidamente básicamente gracias al uso de este tipo de tecnologías como mencioné que son de plataformas en al final pues todo esto ha resultado en un cambio de paradigma para el desarrollo de vacunas en en esta situación de COVID hemos visto que estamos hablando de una amenaza a la salud global han muerto pues casi más de 110 mil personas en el país con la reducción de un tercio del crecimiento de la economía mundial y esto ha resultado en una serie de cambios de paradigma que tienen que ver con qué es lo que vamos a hacer estudios en humanos sin evidencia preclínica bueno hasta el momento por lo menos en el mundo occidental no han sucedido si ha habido evidencia preclínica aunque parcial estudios de desafío en humanos ha habido mucha inquietud sobre esto a qué me refiero bueno pues a exponer a gente joven y sana a propósito al virus o a probar vacunas o tratamientos sin evaluación clínica completa y la realidad es que esto es lo que estamos haciendo ahorita la evaluación clínica que tenemos aunque puede ser robusta pues no está completa no es la la evaluación que normalmente seguiría una vacuna y básicamente pues al final lo que tenemos es un balance entre riesgo y beneficio el marco regulatorio que tenemos para el desarrollo de estas vacunas pues ha estado dado por un lado en México por nuestra normatividad que básicamente es la ley general de salud el reglamento de insumos para la salud y distintas normas oficiales y por otro lado la organización mundial de la salud y finalmente esta reunión que sucedió con una serie de entidades regulatorias en particular la EMA y la FDA en donde se tomaron una serie de decisiones sobre qué se iba a permitir para estas vacunas primero algo que era muy importante y que se hizo énfasis es que la plataforma de producción ya estuviera ampliamente caracterizada ustedes tal vez se sorprenden diciendo pero cómo si esta va a ser o ya es la primer vacuna de RNA aprobada cómo es que decimos que es una plataforma de producción ampliamente caracterizada la realidad es que estas vacunas de RNA ya habían sido evaluadas en un número importante de voluntarios porque ya había habido pruebas clínicas antes contra básicamente otras enfermedades algo también que es importante es el uso de datos de toxicología y clínicos de otros productos que utilizan la misma plataforma esto pues obviamente no existía en el caso de RNA por lo menos no datos ya de comercialización aunque sí algunos de toxicología y clínicos en un inicio pensamos pues que esto le iba a dar ventaja a algunas vacunas como las de proteína pero bueno como hemos visto al final del día lo que ha llevado a las vacunas a poder llegar más rápidamente ya a los pacientes ha sido pues la rapidez en la producción la caracterización detallada de la vacuna sigue siendo muy importante y algo también que es importante es obtener datos en animales y caracterizar la respuesta inmune con estas especies algo que fue único para la una vacuna contra COVID es que no fue necesario demostrar la eficacia del candidato de vacunas en ensayos de reto en animales antes de pasar a pruebas clínicas esto se está haciendo de todas maneras pero ya una vez que estaban siendo aplicadas las vacunas a humanos por otro lado tampoco se requirió el uso de primates no humanos y algo que ha sido importante pues es evaluar la posibilidad de la vacuna de exacerbar la enfermedad y ahorita comento un poquito más sobre eso básicamente un reto que se reconoció desde un inicio por resultados que se habían obtenido de vacunas desarrolladas contra el SARS comuno son estos dos fenómenos por un lado la amplificación de la infección mediada por anticuerpos en donde los anticuerpos en lugar de neutralizar el virus lo llevan o lo acarrean hacia las células y es lo que resulta en la producción de más partículas virales por otro lado tenemos la enfermedad respiratoria exacerbada por la vacunación en donde hay una respuesta inmune exacerbada que resulta en una alta producción de citocinas e inmunopatologías estas dos condiciones pues fueron evaluadas y han sido se siguen evaluando en estas vacunas como mencioné estas vacunas están dirigidas a esta proteína la espícula que es una proteína trimérica glicosilada tiene una serie de azúcares unidos y tiene esta región que llamamos RBD o dominio de unión al receptor que es el dominio el cual reconoce su receptor como mencionaba ahorita la doctora Trejo y puede penetrar a la célula recordaremos pues que en todas estas fases de desarrollo de una vacuna que inician con la fase exploratoria y la fase preclínica pues tienen que ir acompañadas necesariamente de todo lo que es el desarrollo de los sistemas de producción en donde nosotros como ingenieros y biotecnólogos estamos más involucrados para finalmente pues pasar a lo que es la evaluación clínica en humanos con las tres fases primero para determinar seguridad segundo para determinar inmunogenicidad y finalmente para determinar la eficacia de la vacuna y saber obviamente cuáles son los efectos secundarios en todas las fases evaluamos una seguridad finalmente con base en los reglos y beneficios las agencias regulatorias deciden si aprueban o no las vacunas pero es muy importante tomar en cuenta que después de la aprobación de las vacunas en general y mucho más ahora que no ha habido estudios clínicos completos es indispensable continuar con una farmacovigilancia cuidadosa para detectar cualquier efecto secundario que pudiera pues verse ahora que la vacuna se aplique a un número mucho mayor de personas los procesos de fabricación requieren desde bancos maestros de células y vivos obviamente pues la fabricación nacional sería muy ventajosa y el doctor Lozano nos platicara sobre eso la calidad similar a la de otras vacunas en el caso de que fueran vacunas recombinantes sería ideal pero en general pues podemos hablar de procesos tradicionales como fermentación en el caso de las vacunas de RNA mensajero pues se utilizan extractos de E.coli para hacer la transcripción in vitro de los mensajeros lo cual obviamente es un cambio muy importante a los procesos tradicionales pero finalmente tenemos lo que es la recuperación la purificación y la formulación de las vacunas los retos que tenemos durante la producción pues incluyen posibles modificaciones químicas que pueden sufrir las moléculas de interés y esto pues no es solamente para el caso de proteínas cambios que pueden suceder durante la producción purificación y almacenamiento y ahorita que estamos hablando de almacenamientos a menos 70 grados centígrados pues básicamente está relacionado con estos posibles cambios y la presencia de compuestos contaminantes aquí siempre nos queda la pregunta que si observamos alguna diferencia o algún contaminante qué tan relevante va a ser en el caso del RNA mensajero por ejemplo pues las impurezas pueden resultar en una disminución de la expresión del gen que está codificado por este mensajero más que expresión del gen sería la traducción de la proteína mucho mejor dicho y pues todo lo que es el CAP el tamaño de las UTR y los polías así como la secuencia codificante nos determinarán qué tan eficiente es estas vacunas y por ejemplo si vemos la de Moderna que tiene nucleosidos modificados pues veremos que hay diferencias importantes que afectan a su estabilidad por otro lado las vacunas de DNA pues no están exentas de estas posibles modificaciones puede ser DNA super enrollado lineal o relajado todo lo cual afecta la calidad y la inmunidad o la capacidad de entregar el gen de estas vacunas en el caso de las proteínas que es como nosotros estamos trabajando pues básicamente nos hemos enfocado en estudiar la interacción entre este dominio que mencioné el RBD y el motivo de unión al receptor y su receptor principal que es este receptor AC2 con el fin pues de desarrollar vacunas durante toda la etapa del desarrollo y sobre todo si pensamos en un país como México requerimos infraestructura muy importante los laboratorios de investigación son clave una masa crítica de investigación básica es indispensable tenemos que tener dinero laboratorios con buenas prácticas de laboratorio son indispensables para lo que es la fase de investigación preclínica que tienen que tener sistemas de calidad robustos modelos animales adecuados y equipos especializados y ahorita es aquí donde andamos batallando y finalmente debemos ser capaces de producir material para investigación clínica con buenas prácticas y obviamente pues todo esto requiere mucho dinero algo que nos ha estado haciendo falta y en donde también hemos estado trabajando mucho es en contar con laboratorios con nivel de bioseguridad 3 tanto para investigación en virología como en animales en México pues existen muchas instituciones vemos aquí empresas que están trabajando con vacunas del SARS-CoV-2 aquí en particular a Vimex representada por el doctor Lozano y distintas instituciones pues entre las que están nuestras universidades e institutos como podemos ver en este diagrama nosotros en particular como ya había platicado Tonatú anteriormente pues en el instituto estamos trabajando en cuestiones de investigación básica diagnóstico prevención tratamiento con distintos grupos aquí en verde señalados aquellos en los que colaboramos Tonatú y yo finalmente me despido pues recordando la situación mundial y ahorita a lo mejor estamos distraídos por esto de la vacuna de COVID pero recordar que ha habido escasez de vacunas durante ya muchos años un tercio de países han sufrido escasez de al menos una vacuna y no crean que es Uganda o sea países como Suiza se han quedado sin vacunas casi 13 millones de niños no recibieron ninguna vacuna en el 2016 hemos tenido falta de vacunas muy diferentes y esto es relativo o se debe a los bajos márgenes de utilidad que tienen las vacunas por lo que las empresas pues no están interesados a invertir sobre todo si son enfermedades que son del tercer mundo entonces pues también los fabricantes compran a los pequeños para cerrarlos y eliminar la competencia y lo que nos quedamos al final es con escasez y falta de producción de vacunas a nivel mundial recordar que no es solo COVID sino en general tenemos que tener infraestructura para la generación de vacunas muchas gracias muchas gracias agradecemos a la doctora este Laura y seguimos motivando a la gente para que preguntas que puedan tener por ahí nos las hagan en el chat para al final pasarlas estamos un poquito este apretados con el tiempo voy a permitirme presentar a nuestro siguiente ponente precisamente creo que tiene un compromiso entonces pues voy a invitar al doctor Lozano voy a leer brevemente algo de su de su trayectoria verdad como ya comentaron el doctor este pues es egresado este de lo que es médico veterinario de la UNAM si este se graduó convención honorífica con más de 100 publicaciones actualmente ha dado conferencias también a nivel mundial básicamente inició este en los laboratorios Pfizer tiene toda una trayectoria en el área industrial ha sido asesor por más de 15 años de compañías avícolas y bueno presidente del consejo y director general de laboratorios avimex como comentaba el doctor el doctor galán gracias a su visión pues la empresa la compañía avimex que él este dirige pues ha recibido múltiples premios premio nacional de tecnología innovación en el año 2016 y 2012 también pues ha sido este pues promotor de premios a nivel nacional de exportación y ha permitido que la empresa sea considerada como una empresa de pues de mucha competitividad y bueno básicamente conocó a la empresa en primer lugar en ventas verdad de la vacuna de la influencia aviar y bueno algo muy importante como decía también la doctora Palomares es que en el 2020 pues llevó a esta empresa a concursar de manera internacional en el CEPI por el proyecto de una vacuna de COVID sin más preámbulo doctor Lozano si gusta compartirnos su charla se lo agradecemos y claro que sí este muchas gracias muchas gracias al Instituto de Biotecnología de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León al doctor Luis Galán por la invitación al doctor Tonatiuh Ramírez ahora representado por la doctora Laura Palomares y por supuesto también al doctor Anser este muchos saludos este la doctora Laura Trejo y la doctora Kachiuska también un gusto voy a permitirme también este dar una una pequeña este presentación que la verdad yo agradezco mucho al doctor Galán y a la doctora Laura Palomares que me facilita muchísimo ahorita la presentación ¿sí? con base a sus comentarios y sobre ellos también voy a hacer algunas reflexiones porque fueron excelentes este presentaciones ¿sí? entonces evidentemente ha habido grandes epidemias como decía la doctora Laura Trejo pero a pesar de todas estas grandes epidemias y sobre todo las más recientes y desde hace un siglo y un poco más por supuesto la ciencia y la tecnología han generado herramientas biológicas ¿no? para mejorar sensiblemente la salud humana lo que pasa es que ya no recordamos los problemas que teníamos en el pasado ¿sí? y actualmente pues este a final de cuentas tenemos una mucho mejor salud que ha dado también longevidad a las personas ¿no? evidentemente yo creo que la pandemia del coronavirus no será la excepción y seguramente vamos a lograrla este domar como se dice ¿verdad? este a final de cuentas salir de ella ojalá no tan mal librados como pudiera ser si no tomamos ciertas acciones ¿no? nosotros llevamos en la empresa esta gráfica que creo es muy interesante en donde empezamos a ver los casos confirmados de COVID que llegaron en julio a su pico de una manera mensual en México iban bajando la verdad bastante bien ¿verdad? pero bueno evidentemente una serie de situaciones que han pasado en el país y en noviembre pues ya terminamos con 184 mil mensuales esto da otra como perspectiva ¿no? y efectivamente viene el repunte de manera muy clara pero también en los fallecimientos desafortunadamente ¿sí? este pues empezamos nuevamente para arriba no quiero pensar qué va a pasar en diciembre las fiestas este decembrinas enero en fin entonces una situación complicada y creo que tenemos que seguir este tomando acciones muy importantes evidentemente evidentemente pues este el tema tiene que ver con los tratamientos y tiene que ver con las vacunas y efectivamente pues estamos este todo una serie de empresas muchísimas empresas en el mundo pues tratando de sacar una vacuna o tratamientos también que ayuden a paliar el problema aquí por ejemplo una de las preguntas que hacía Laura también es que si vamos demasiado rápido en el desarrollo de las vacunas aquí está por ejemplo el desarrollo tradicional que puede tomar evidentemente hasta 15 años y por eso no muchas empresas invierten en vacunas por lo mismo son poco rentables al final de cuentas aunque pareciera que se gana mucho en realidad son poco rentables cuando ve uno además la cantidad de dinero que se tiene que invertir y a ver si sale este es digamos el desarrollo tradicional que si hubiéramos tenido un desarrollo tradicional en la pandemia mínimo mínimo hubiera sido cuatro años pero pues en cuántos años pues posiblemente pues ya se acabó gran parte no gran parte pero sí gran parte de las personas adultas que no sería conveniente tampoco y es por eso que el doctor Florán Kramer pone digamos este 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 desarrollo de vacunas digamos acelerado en donde están evidentemente todas las fases pero como bien decía la doctora Laura Palomares pues este desafortunadamente pues las fases la fase ni la 1 inclusive la 2 y la 3 pues han concluido es decir sino que se va pivoteando eso es lo que pasa en estas en este en este desarrollo de vacunas y que bueno tanto las autoridades mundiales han decidido decir ok vamos adelante porque porque estamos en una pandemia bajo situaciones normales pues eso no ocurriría no entonces si vamos muy rápido por supuesto pero creo que se están tomando también decisiones que tienen que ver principalmente con la seguridad primero los voluntarios y segundo las personas que van a recibir la vacuna como van los desarrollos a nivel mundial ya lo estaban comentando al final de cuentas este es del día de hoy no este y básicamente en fase 1 hay muchísimas vacunas antes en preclínicas por supuesto pero ya tenemos 41 y en fase 2 17 en fase 3 13 prácticamente entonces a final de cuentas este digamos vamos a tener vamos a tener este posibilidades no sé si en México cuándo etcétera hay mucha información por todas partes y lo podemos ver en las preguntas y respuestas pero digamos este hay un gran un gran interés y un gran desarrollo tecnológico y científico en las vacunas las vacunas ya este Laura Laura Palomares ayudó muchísimo en explicar muy bien este más o menos el tipo de vacunas y en preclínicas decíamos 175 ese es el asunto hay muchísimas vacunas en parte preclínica y en las fases ya lo comentábamos ¿no? ahora ¿qué alternativas nosotros vamos a tener para los mexicanos? ¿no? bueno realmente este el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿no? para tener digamos la de CanSino Pfizer Moderna en fin que si ya firmaron que si no firmaron ¿cuándo van a venir? ¿y a quién van a vacunar? bueno todo eso va a depender de las políticas que ya van a emitir ¿no? pero digamos si hay posibilidades reales en que vayamos a tener vacuna por supuesto creo que se ha hecho un buen trabajo a final de cuentas desde en Gavi en COVAX y este y directamente con los laboratorios entonces si hay evidentemente una posibilidad de de tener vacuna rápido para poquitos y está bien ¿verdad? seguramente y se sabrá a quiénes ¿no? por el otro lado aquí viene la otra pregunta bueno ¿qué alternativas tenemos para tener una vacuna de y para los mexicanos? es decir elaborada en México y se me dijeran bueno usted ¿cómo la había autor? claro claro que sí de hecho digamos tanto la UNAM ahorita la doctora Laura Palomar está dentro de ese equipo ¿verdad? están desarrollando vacuna también el Simvestab y nosotros y otros laboratorios obviamente aquí lo que pasa es que nosotros estamos digamos representando al desarrollo y aquí la UNAM y el Simvestab están en los otros desarrollos que me parecen extraordinarios y hay más hay más desarrollos no hay que ver este asunto a corto plazo yo creo que en México se podrán tener eventualmente no sé si en el 2021 o sea posiblemente el 2022 no pasa nada o sea nosotros no estamos en una carrera de los 100 metros ahí está Moderna Pfizer etcétera que han invertido dos mil millones de dólares entonces yo creo que nosotros estamos en una carrera diferente pero no quiere decir que sea una mejor o peor vacuna es decir pueden ser vacunas complementarias no lo sabemos puede ser una mejor vacuna dependiendo si es para revacunar etcétera entonces yo creo que el esfuerzo que están haciendo estas instituciones y el gobierno a su vez apoyándolas es muy importante muy loable y yo creo que tenemos que seguir adelante para poder tener vacunas que sean también de mexicanos para los mexicanos y créanme que en un año año y medio o dos que importa lo importante es tenerlas además ya vamos a ver después los precios que se manejan eso puede ser una cosa que puede ser muy importante entrando digamos a lo que vimos la vez pasada esta era la introducción como para agarrar calor en agosto 17 que fue la vez que nos vimos la última vez nosotros platicábamos de que nosotros estamos en investigación y aplicación en animales y dada el concepto de One Health humanos animales medio ambiente podemos entrar a la aplicación en humanos y sin entrar en detalles nos pusimos en un objetivo de tener una vacuna segura inmunogénica del COVID-19 basado en un paramixovirus así como hay adenovirus bueno pues aquí hay un paramixovirus aquel es de chimpancés y pues el nuestro es de aves así de sencillo y porque entramos habíamos comentado y nada más voy a ser muy concreto porque nosotros tenemos una vacuna de arrepidémica porcina que también también es un coronavirus y una vacuna también de bronquitis infecciosa que también es un coronavirus obviamente como ya comentaba también la doctora Laura Trejo en este caso decía que digamos de los siete coronavirus de humanos digamos tres son los que están causando un mayor problema el SARS el MERS y ahorita el SARS-CoV-2 y este es un poquito así como que con su un sitio de corte ahí con una furina que está más complicadito o sea a pesar de que tenemos el pedi y la de bronquitis infecciosa este es de cerdos y este es de aves este tiene sus complicaciones por supuesto nosotros tenemos varios varios productos en el mercado ¿sí? entre ellos esta que es un producto de Newcastle con laringotraqueí son paramixovirus con influenza aviar con excelentes resultados además pero obviamente también se comentaba este es un virus muy grande claro y el spike es muy grande y entonces meter el spike grande en un virus pequeño como es el paramixovirus también tiene sus complicaciones como ya mencionaba también la doctora Laura Paluguer por muchas ventajas en humanos dijimos hay que entrarle y le entramos esto ya lo vimos la vez pasada nada más es un pequeño recordatorio y todo este proyecto digamos que es un proyecto muy complejo y que cuesta mucho también ya se mencionaba muchísimo dinero y que si no le entra el gobierno no hay manera de salir adelante porque todos los mexicanos debemos pagar esa es la realidad de los proyectos todos debemos pagar a través de nuestros impuestos esos impuestos se deben ir entre otras cosas para pagar este tipo de desarrollos científicos y tecnológicos nosotros lo estamos viendo digamos para hacerlo sencillo si de esta manera en donde tenemos básicamente tres áreas muy importantes un área es desde la parte digamos del diseño y del producto es decir el diseño molecular la selección de la semilla el diseño del producto las pruebas en animales de aquí entraríamos digamos a donde lo vas a hacer ah pues el lote piloto en esta parte donde lo voy a hacer sostenemos obviamente áreas de manufactura pero hemos tenido que digamos plantas nuevas que íbamos a utilizar para veterinaria reconvertirlas en esos ocho meses para humana definitivamente no crean que mucho porque en veterinaria estamos muy cerca de la norma 59 se los quiero comentar el acondicionamiento y la distribución y por el otro lado pues las fases preclínicas no este las fase 1 2 autorización profesional y fase 3 ese es básicamente como lo tenemos puesto y nada más quería darles una pequeña los avances que es lo que me pidieron doctor háblate los avances claro que sí y transversalmente tenemos los aspectos normativos y financieros que son muy difíciles también y que hay que ir pasando empezamos por esta parte del diseño en el desarrollo que tiene todas estas partes como comentábamos fíjense es algo que ya se comentaba también la doctora Palomares decía nosotros tuvimos 12 diseños ya no los paso aquí ya los borré porque es una locura pero probamos varios y al final de cuentas nos quedamos con este ¿sí? porque es un diseño mucho más estable o sea había otros diseños que probábamos y probábamos y se estabilizaba el spike o sea les digo que no es tan sencillo perdía su forma trimérica en fin entonces hasta que llegamos a este es que dijimos este es la que ya este ahora sí es el que vamos a hacer entonces ya en resumen ¿verdad? porque esto me tardé 10 minutos la vez pasada esta parte ya es una candidata recientemente seleccionada tenemos información preclínica en Estados Unidos abundantísima ¿sí? es muy estable desde el punto de vista molecular y el sitio corte de la furina está modificado en la parte de la selección de semillas también en base a las titulaciones y todo vamos muy bien hoy tuvimos de hecho una junta muy importante con Monsinaí y este y encuentra las cosas que van muy bien tanto en titulación como en inmunoperoxidasa western blood etcétera ¿no? muy bien por lo tanto es muy estable y ya ya vamos por buen camino aquí también en el diseño del producto estamos ahorita trabajando muy duro en virus adventicios pruebas de albúmina proteínas totales que es parte del proceso como también ya se mencionaba que es muy complicado muy complicado pero bueno estamos en ello y vamos bien y las pruebas en animales que también alguna vez también ya las vimos no todas pero vimos que también nos da muy bien este anticuerpos por un lado por otro lado también da anticuerpos neutralizantes muy buenos y no solo eso al desafío en ratones ¿sí? nos da anticuerpos neutralizantes protección en títulos vulnerables en pulmón no se observó en que no tiene enfermedad me da por anticuerpos y aquí están los reglamientos en pulmón cero ¿no? contra los controles o sea promete bastante como otras vacunas ¿no? esa es la realidad entonces vamos bien en pruebas en animales y en resumen vamos bien digamos en el desarrollo de la vacuna vamos por buen camino prácticamente los tiempos se han venido alargando por diferentes razones porque ahorita lo vamos a comentar la manufactura de la vacuna tenemos como les comentaba una planta nueva nueva completamente lista solamente para hacer los lotes experimentales estamos esperando la inspección de Corfepris ¿sí? para la autorización de poder producir el lote piloto que es muy importante y además una planta 2 ¿sí? que curiosamente era una empresa humana muy conocida que ahí estaba el logotipo de Probiomet que además es una excelente empresa ¿sí? este que es para producir los lotes comerciales ya estamos al 85% y aproximadamente en febrero podemos tener la inspección de Corfepris ¿no? ¿por qué? porque nosotros conocemos muy bien la parte de producción pero en la parte digamos humana pues necesitamos que vaya Corfepris por supuesto ¿no? entonces vamos muy bien en planta 2 y en planta 3 nuevas ¿eh? no son plantas veterinarias pues no es que no, no, no son nuevas jamás han sido utilizadas y son nuevas para humanos entonces vamos bien en manufactura y finalmente las pruebas clínicas también tenemos pruebas en ratones en cerdos que estamos haciendo ahorita o la segunda prueba en cerdos que vamos muy bien y las fases como se comentaba si no hay fases digamos pivoteadas entonces nos vemos en el 2024 ¿verdad? de plano ahora sí pero si se permite pivotear como se han hecho las demás con toda la seguridad del paciente o del voluntario o de la persona pues se podría tener una vacuna el año siguiente posiblemente en aspectos financieros tanto el Amexid como el Conacyt nos han apoyado y creo que vamos por buen camino y eso está bien se tiene que apoyar la ciencia y la tecnología y en aspectos normativos estamos esperando la licencia sanitaria y ver las pruebas preclínicas prácticamente hay muchos riesgos y oportunidades por supuesto en esto desde que no es inmunogénica en la prueba clínica los embriones el financiamiento para la fase 3 que es un dineral es un dineral o oportunidades que si se comporta bien la semilla pues bueno puedes producir mucho más mucho más mucho más vacuna y la reflexión final o un par de reflexiones estoy ya en los sobre los 15 minutos ¿en cuánto tiempo se podrá vacunar al mundo? pues mínimo año y medio esa es la realidad por todo lo que han visto ¿verdad? cómo va a estar el asunto porque una cosa es tener la vacuna y otra cosa es vacunar a las personas son dos cosas totalmente diferentes entonces yo en lo personal sí veo que se va a tardar cuando menos todo el año que entra y más desde la producción y la logística para poderla producir y el doctor García Sastre quien es este que en esta parte es parte obviamente de nuestro equipo ¿sí? él comentaba que él pronostica la vuelta a la normalidad tras la llegada de las vacunas por supuesto ¿no? en su momento ¿no? hay estrategias que urgen de prevención que estas son ahorita las más importantes y este si no hay vacuna estas son las mejores ¿no? identificación de casos de pacientes y hospitalización temprana ¿no? prácticamente les agradezco mucho este nuevamente el que me hayan invitado nuevamente para darles esta este breve digamos este resumen de cuáles son los avances que tenemos ahorita para para este en la vacuna de Avimex muchísimas gracias a todos ¿no? doctor Lozano pues muchas gracias a usted por toda esta explicación la verdad es que ha cambiado mucho el panorama para muchos de nosotros y bueno quisiera pues para precisamente dar tiempo a que usted también pueda estar en la sesión de preguntas pues continuar con nuestro siguiente con nuestro siguiente ponente ¿no? si me permiten voy a leer brevemente la semblanza del doctor Anser Rodríguez director del CIDIC de la Universidad Autónoma de Nuevo León el doctor Anser es egresado de la facultad de medicina de esta universidad como médico cirujano partero con la especialización en anatomía patológica obtuvo su doctorado en medicina y doctorado en anatomía patológica en la Universidad Autónoma de Madrid de España fue subdirector y director de la facultad de medicina y del hospital universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León secretario general de la Universidad Autónoma así como rector de la misma ¿no? él pues a nivel federal también tuvo un cargo de secretaría de consejo de salubridad general y actualmente es el director del centro de investigación y desarrollo en ciencias de la salud de esta universidad doctor bienvenido tiene el micrófono muchísimas gracias por estar con nosotros gracias doctor Arevalo agradezco al doctor Galán director del instituto de biotecnología de la universidad el doctor Octavio Tenatú Ramírez también del instituto de biotecnología de la UNAM la oportunidad de participar fue representado por la doctora Laura Palomares quien también presentó excelente y también saludo a Bernardo Lozano director del MEX nos dio una repasada muy bonita y de la actualidad de lo que se está haciendo en México el tema de hoy es el tema de cómo estamos en esta pandemia esta pandemia nos cambió totalmente la vida y nos cambió desde el punto de vista de vivir desde el punto de vista de salud y nos cambió desde el punto de vista económico y también nos dio la oportunidad de que en poco tiempo se desarrollaron una serie de actividades importantísimas donde la biotecnología ha sido fundamental en la parte general nos ha destruido el mundo en forma general en mucho más de 63 millones de casos más de un millón y medio de muertes y México obviamente pues tiene más de un millón también de casos y más de 110 mil casos a la actualidad y Nuevo León no tampoco es la excepción tenemos 102 mil casos detectados un poquito el número de muestras disminuido pero esto es un impacto muy grave que ha hecho que la biotecnología y lo quiero decir así nos ayude la primera etapa era el diagnóstico de la enfermedad y yo creo que la primera etapa se cumplió el PSR la prueba de simonoglobulinas y ahora con las pruebas del antígeno nos va a permitir también tener un manejo y sobre todo una atención de las personas y de los que tienen esta infección el tratamiento entonces la primera etapa que se modificó fueron las pruebas la segunda etapa del tratamiento ya lo mencionó el doctor Galán ahí están lo que se usa todo ha sido un producto de poder hacer mezclas y de cambios el hospital universitario tiene ocho protocolos donde se hace una combinación y el manejo de los pacientes va a depender de la severidad el virus es tan caprichoso que al principio simplemente era orofaringio y nasal en forma directa y luego pulmonar con la gravedad que ustedes saben que actualmente es multisistémico y esto hace que se afecten los riñones el cerebro la piel la parte digestiva y se manifiesten una serie de síntomas que ha hecho que los tratamientos cambien por eso también coincido con el doctor Galán que encontrar un antiviral específico y seguir trabajando es uno de los uno de los retos más importantes porque ayudaría indudablemente a controlar y a mejorar el estado de los pacientes el problema del tratamiento pues es el manejo que se da el costo del tratamiento que es un tratamiento caro pero lamentablemente bueno pues no todos tienen acceso hemos estado rebasados y el sistema de salud lo quiero decir está cansado los médicos están cansados es demasiado el esfuerzo por eso tenemos que seguir trabajando en generar pronto un tratamiento que ayude y que mejore y que mitigue y seguir con el proceso de investigación en las vacunas que es lo que nos toca también que fue el otro tema de la pandemia pues fue un acelere enorme ya lo dijo ahorita Bernardo Lozano el doctor Bernardo Lozano y me quedé impresionado porque la verdad él ha trabajado mucho pero sobre todo veo ya que México a través de la UNAM y a través de Avimex están trabajando muy de la mano para tener una vacuna con lo cual daríamos un paso trascendente y mencionó algo muy importante todas las vacunas se trabajaron en una fase muy rápida el doctor Julio Frenk lo escuché en una plática y le preguntaban lo mismo por qué están aceleradas las vacunas en cuanto a la aplicación y él mencionó que la biotecnología fue un factor de cambio muy importante porque permitió conocer el virus permitió ensayar al virus y poder tener información muy rápida que permite que las farmacéuticas o las empresas estén activas con el tema de la aplicación de la vacuna y la OMS lo que hizo fue que las farmacéuticas puedan tener una información al día de tal forma que ésta se esté compilando día a día y esté completamente actualizada esto nos permite que no terminemos de tener la fase 3 completa que normalmente era lo que se hacía que se publicaba y luego se revisaba sino que desde la fase 3 ampliada se pueda tomar decisiones y esto es lo que está pasando de todas estas vacunas que están en fase 3 muchas de ellas que ya son 12 vacunas son las que en un momento dado van a estar en aplicación que ya lo mencionó el doctor el doctor Lozano y esta aplicación se está dando por un tema muy importante que se llama la seguridad nacional y el estado de emergencia cada país en cualquier parte del mundo tiene como parte su órgano regulatorio y su órgano regulatorio tiene la capacidad de tomar decisiones para la aplicación de las vacunas Rusia lo tomó y lo puso como emergencia China lo tomó y lo puso como emergencia México tiene un organismo del cual a mí me tocó ser parte en la administración pasada federal que es el Consejo de Saludidad General y ese puede determinar como una emergencia el uso de la vacuna para su implementación los Estados Unidos están ahorita también tomando esa decisión y eso ha hecho que cambie el tema de la aplicación rápidamente de la vacuna obviamente el reto ya de una de una vacuna pues es la vacunación ya lo mencionó el doctor Rosano tenemos que tener una estrategia y tenemos que definir exactamente cómo hacer la vacunación y ahora tenemos la vacuna la vacuna está autorizada porque es emergencia y porque es una parte de seguridad nacional y tenemos que hacer un plan en cada país para poder definir cómo hacer la vacuna obviamente el objetivo como toda vacuna pues es sobre todo en este momento detenerla vamos es lo que queremos y sobre todo empezar el proceso de cobertura y empezar a tener y a disminuir casos graves disminuir complicaciones y al final como cualquier vacuna tratar de erradicar una enfermedad en este caso de la vacuna del COVID es altamente complicada es altamente complicada pero si tenemos bien lo que es la guía lo podemos hacer México que es el que nos interesa acaba de anunciar en forma importante que la próxima semana nos da la guía de aplicación de la vacuna y en este caso esta vacunación pues va a tener que tener un método importante y tenemos que tener una manera de distribución una manera de conservación o de preservación de la vacuna una capacitación del personal que tendrá que ser muy importante en el área de salud y luego hacer la metodología completa no es fácil pero tenemos que entrar todo un sistema a operar la estrategia va a depender de la composición demográfica en este caso de nuestro país o del país en turno la prevalencia la incidencia la parte de cómo está la severidad de la afección como en este caso que es muy contaminante y que tiene una letalidad importante y hacer el modelo matemático que lo tienen que hacer los expertos para determinar exactamente la cobertura estimada y el tiempo que nos llevaría para hacer este efecto significativo de la vacunación como todo tenemos que formar parte de un todo y el sistema de salud tendrá que trabajar tanto lo nacional como lo local coordinado por el sistema federal en nuestro caso para poder operar tenemos que tener acceso a los servicios de salud tenemos que facilitar las cadenas de distribución tenemos que tener vigilancia y seguridad de la vacunación porque una cosa es aplicarla pero no hay que vigilarla y darle seguridad tenemos que hacer la política clara de calendario y la aplicación y obviamente como en toda área ver los grupos vulnerables o los grupos de aplicación nuestro país ya lo mencionó hoy el secretario de salud la sedena será la responsable de coordinar la concentración de la vacuna lo tengo que decir así y la parte importante de coordinarse con el sector para que esta tenga la distribución el problema de la vacuna no solamente es tenerla es conservarla la de países se tiene que conservar a más de 70 grados menos 70 grados centígrados entonces necesitamos tener ultracongeladores y luego tenemos que tener una cadena que permita que esta vacuna que salga de este ultracongelador se conserve en otro congelador o en otro en otra área para que esté conservada y posteriormente esta puede ser aplicada esto implica una un reto importante que es el transporte y sobre todo un reto importante la capacitación del personal de salud para poder tener la seguridad en la aplicación de que la vacuna esté estable y sobre todo también en forma importante pues para poder dar seguimiento y lo que ya se mencionó la parte de seguridad de la vacuna tenemos que monitorear a los pacientes vacunados porque la tenemos que aplicar pero eso no para lo que sigue o sea el reto es continuar y ver las potenciales complicaciones que tenemos y también definir como es en cada país quien se quiere aplicar la vacuna pues todos nos la queremos aplicar o sea en general debemos de tener un espacio pero no todos vamos a poder entonces en base a eso nuestro México tiene una realidad tenemos más de 130 millones de mexicanos no los podemos vacunar a todos es extremadamente complicado entonces esta parte tiene que ser una estrategia muy clara por etapas de cómo hacerlo en forma directa nuestra demografía en la pandemia nos demuestra que la afección de los casos está aproximadamente pasando los 30 años hasta los casi 85 años más fuerte alrededor de los 65 60 65 años 70 años es el pico demográfico en forma importante en cuanto a la pandemia la mortalidad es más importante como lo ven ahí alrededor de los 60 64 65 70 74 75 años entonces tenemos muy bien definidos los rangos de los pacientes tenemos muy bien definidos los rangos de la mortalidad y eso los expertos en salud en salud pública los van a vaciar en las fichas matemáticas para poder definir por estado la aplicación de la vacuna en forma importante estamos hablando de la población en general cada país en el mundo tiene estas decisiones el día de hace dos días Inglaterra decidió también aplicar la vacuna en forma masiva España la empieza a aplicar en dos semanas más y Estados Unidos de acuerdo a la información que se tiene política muy probablemente antes de terminar diciembre aprobará también las vacunas en emergencia que va a ser posiblemente Pfizer y la Moderna para que las puedan aplicar en forma directa entonces una vez teniendo el permiso haciendo el estudio demográfico completo se hace la estrategia completa y les pongo un y obviamente un tema importante que también se tiene que tomar en cuenta son las comorbilidades que son la hipertensión la diabetes la obesidad el tabaquismo etcétera aquí también quiero unirme al comentario de la doctora Palomares la pandemia nos cambió toda la parte epidemiológica de manejo los pacientes con hipertensión con diabetes con obesidad y con tabaquismo han perdido sus consultas se han incrementado los casos porque la atención se fue a la pandemia lo mismo está pasando con los niños en vacunación entonces es muy importante que podamos atacar la pandemia para que al final podamos continuar con todos los programas sanitarios establecidos y no estas comorbilidades incrementen la mortalidad en nuestro México yo quiero presentarles para terminar la estrategia del Ministerio de Salud España por ejemplo dice voy a obtener 140 millones de dosis para una población de 80 millones de personas allá está determinado que es gratuita y voluntaria y ellos ya determinaron tres etapas en seis meses y definieron sus grupos prioritarios de acuerdo al estudio matemático y de acuerdo a su población y obviamente ya crearon la infraestructura con 13 mil filtros de vacunación esta es una estrategia ese es el reto de la vacunación ahora para nosotros y esto ha hecho que definan su calendario y su calendario está claro fase 1 fase 2 y 3 la fase 1 como en todas las áreas donde se tiene que dar importante proteger primero al personal que trabaja en los servicios de salud que son los que más expuestos están y obviamente en Europa pues tiene muchas residencias de personas mayores en nuestro caso bueno pues tenemos personas mayores y esto hace que ese sea el personal primero que se tiene que vacunar en forma importante también los pacientes que tienen discapacidad y la fase 2 y 3 la implementaron la fase 2 mayores de 64 años y luego vienen las condiciones de las diferentes poblaciones que van a ser manejadas incluyendo los sectores esenciales el personal docente y al último dejan a las poblaciones menos vulnerables que son la población infantil los adolescentes y jóvenes y la población adulta general que no tiene comorbilidades esto es importante para que lo tengamos todos nosotros y podamos más o menos entender que los retos es ya tenemos la vacuna ya se aprobó la vacuna ahora viene la vacunación luego el seguimiento y todo esto que es un aparato muy 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 complejo en forma en forma en forma total estas son lo que nos nos presentan los países que ya lo tienen y entonces ellos incluso definen por 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 mes enero febrero marzo y tienen su calendario yo coincido con con bernardo que en un año y medio máximo dos años pudiéramos tener una una cobertura mundial cumpliendo con todos estos 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 requisitos la población mundial pues ya anda pisando los ocho mil millones entonces no es fácil pero bueno tratando de de integrar y haciendo las cosas de una manera correcta podemos tener esta fase y ya desprendernos de esta pandemia pero nuevamente no olvidar que tenemos que seguir con el manejo para buscar un tratamiento todavía efectivo con los antivirales que nos ayudarían enormemente y también fortalecer la producción de vacunas como lo está haciendo el doctor Lozano a través de Avimex y la UNAM y como conclusión pues es un reto la vacunación verdad porque no es fácil es tener una estrategia de vacunación efectiva y obviamente como ya lo vimos infraestructura ya vieron que España tiene 13 mil filtros nosotros vamos a tener pues una cantidad muy importante también para para la aplicación tenemos que capacitar y educar a la población y personal de salud y sobre todo mucha mucha paciencia muchas gracias agradecemos al doctor Anser su su plática la verdad es que nos queda nos deja pensando sobre todos estos retos verdad no una vez que se tenga la vacuna se enfrenta a un nuevo reto bastante complicado como es el seguimiento verdad y el programa de vacunación agradecemos a todos los ponentes obviamente al doctor Jesús Anser Rodríguez al doctor Bernardo Lozano la doctora Laura Palomares la doctora Laura Trejo al doctor Luis Galán y bueno vamos a abrir las sesiones de preguntas ya tenemos algunas aquí por el chat me gustaría empezar a leerlas este algunas son específicas y otras son abiertas en este caso esta pregunta que están haciendo esta serie de preguntas es abierta para quien la quiera contestar de nuestros participantes nos dice Marcela Granados buenas tardes gracias por la oportunidad la pregunta va dirigida a conocer si el medio ambiente afecta el virus en caso afirmativo cómo lo afecta otra pregunta es saber si las vacunas que se están desarrollando o ya se tienen van a generar inmunidad permanente o se van a estar desarrollando vacunas cada vez que el virus mute si alguno de los ponentes quisiera contestar estas preguntas una como para la doctora Trejo ¿no? la primera definitivamente Laura estoy de acuerdo contigo doctora Laura Trejo la pregunta es si el medio ambiente afecta el virus y si será así ¿cómo lo afecta? sí bueno realmente sí lo afecta el virus es un virus envuelto generalmente bueno los virus que no tienen envoltura son mucho más resistentes al medio ambiente que los virus que tienen una envoltura de naturaleza lipoproteica sin embargo este virus tiene mucha resiliencia al medio ambiente quiere decir que a pesar de que es un virus envuelto tiene muchísimo más vaya es mucho más resistente que los otros virus envueltos conocidos ¿sí? así podemos hemos oído que puede estar 48 72 horas en una superficie como un metal un plástico ¿sí? y no nada más eso sino que en el interior del organismo también tiene mucha resistencia de virus entonces claro mucha resistencia relativa estoy hablando mayor resistencia que otros virus envueltos pero definitivamente menos resistencia que virus que no tienen envoltura ¿sí? es cierto que el cloro que el alcohol el 70% que bueno todas estas medidas de protección que nos han dicho que tomemos sí nos van a ayudar nos van a ayudar mucho nos ayudan mucho para eliminar este virus definitivamente pero también tenemos que tener en cuenta que las superficies pueden mantener el virus por un tiempo no despreciable sí muy bien muchas gracias doctora la siguiente pregunta que está relacionado con las vacunas es si estas vacunas que ya se generaron o se están generando van a producir o provocar perdón inmunidad permanente sí o si se van a tener que estar haciendo vacunas cada vez que este virus cambie no sabemos no sabemos todavía esa pregunta en primera pues porque no ha pasado suficiente tiempo como para saber cuál es cuánto tiempo va a durar la enfermedad causada por las vacunas que se han evaluado en pruebas clínicas y segundo es poco probable que aparezcan cepas mutantes pero bueno ya hemos visto que hay algunas variantes del virus entonces estas podrían o no aparecer más adelante y si así fuera pues probablemente se tuvieran que adaptar las vacunas pero no lo sabemos todavía no tenemos información suficiente ok muchas gracias doctora Laura hay otra pregunta que va dirigida sí doctora quiere comentar algo sí quiero quiero comentar esto hay que comentar también que hay muchos polimorfismos de cuasispecies en este virus entonces es cierto como dice la doctora Palomar es que no lo sabemos sin embargo si sabemos que los virus RNA tienen una mutabilidad muchísimo más alta que los virus de DNA sí y sabemos que en este que en este virus como muchos otros no nada más está la mutabilidad sino que también están las recombinaciones entonces no lo sabemos con seguridad como dice la doctora Palomar pero sí es de esperar que haya mutantes y que se requiera como el caso de influenza por ejemplo unas revacunaciones ok muchas gracias doctora por aquí tenemos otra pregunta que va dirigida en este caso al doctor Lozano de Abimex preguntan en qué fase de desarrollo van las vacunas y en el caso de la que están desarrollando con Abimex y el Instituto de Biotecnología de la UNAM cuáles son los principales obstáculos que han tenido en su desarrollo este Laura o yo pues cualquiera de los dos que están involucrados en el proceso doctor creo que son dos no son dos vacunas diferentes en el Instituto de la vacuna con la que estamos trabajando que es una vacuna basada en proteínas básicamente se trata de presentar antígenos en proteína en una cápside viral todo es basado en proteína en contraste con la de Abimex que es una vacuna vectorizada estamos en la etapa de evaluación en animales sin embargo pues nos quedamos sin dinero desde septiembre entonces pues ha sido imposible avanzar al paso que quisiéramos afortunadamente tenemos apoyo que acaba de llegar hace un par de semanas de la secretaria de sus exteriores pero pues ya no podemos ejercer recursos porque la UNAM se cerró la administración y el otro recurso pues también a pesar de que ya tenemos convenios firmados pues llevamos ya más de un mes esperando que el dinero llegue entonces cuál es la primera la principal barrera pues tener dinero ya nos acabamos todos nuestros ahorros acabaron todas nuestras cuentas de laboratorio en ceros y bueno pues entonces ahora pues si no podemos avanzar hasta que podamos disponer del recurso económico por eso no presenté más resultados sobre este proyecto en particular gracias gracias doctora doctor Lozano en nuestro caso digamos este nosotros estamos listos prácticamente para ir a la fase clínica 1 en realidad ahorita los obstáculos son regulatorios si también en nuestro caso como mencionaba tenemos apoyo igual que la UNAM tuvimos apoyo por la Secretaría de Relaciones Exteriores AMEXID y también por CONACYD y digamos la tenemos hasta la fase 2 obviamente si la fase 1 y la fase 2 son exitosas que eso nadie lo sabe esa es la realidad entonces pues se vería también para la fase 3 que es obviamente la que más cuesta es decir va subiendo la fase 1 digamos es un dólar la fase 2 son 15 dólares y la fase 3 son 50 dólares digamos así como para dar números más o menos reales digamos entonces si son costos muy altos pero que se tienen que pagar o sea no tiene que ser la industria tiene que ser definitivamente el mismo país y obviamente el país tendrá condiciones muy favorables para la obtención de la vacuna cualquiera seguramente o sea cualquiera de las vacunas que se desarrollen en México porque el producto más caro es el que no tienes si ahorita te dicen no va a costar 3 euros vamos a ver si de eso vamos a verlo después y si empiezan a ver realmente cuánto van a costar las vacunas van de 7 a 30 dólares por dosis entonces eso multiplicado por 130 millones es una cantidad de dinero impresionante que puede reducirse de manera importante si el gobierno hace una una inversión vamos a decir una coinversión con los institutos de investigación por supuesto y con la misma industria entonces yo creo que digamos uno de los grandes obstáculos es la parte financiera por supuesto y otro es la parte regulatoria que hay que cumplir ni hablar o sea eso sí se tiene que cumplir y el otro es tecnológico también como estábamos diciendo estos spikes también nuevos son así como que muy volubles y entonces es más muchas de las tecnologías han tenido también que estabilizar sus spikes porque no es tan fácil pero digamos son obstáculos también tecnológicos que son normales de un proyecto de esta envergadura muchísimas gracias doctor creo esta pregunta también es para usted cuál es su capacidad de producción de dosis de vacuna ok este me imagino que de COVID ¿no? porque de las o sea sí no de la de COVID en aves y cerdos son este realmente mil dos mil millones o sea ¿por qué? porque la dosis es mucho menor ¿no? entonces por dosis este ahora en el caso de COVID va a depender mucho también de cómo se comporte la semilla eso es muy importante ¿sí? y hacer procesos biológicos que se hacen embrión de pollo en este caso o sea una semilla te puede dar para un millón de dosis digamos al mes ya con esto ya lo teníamos perfectamente estudiado y por eso yo ponía en las oportunidades ¿no? que la semilla tenga un buen comportamiento al mes estoy comentando y la otra que podría ser diez millones digamos al mes entonces en un año en teoría si todo sale bien y cuando esté la vacuna autorizada etcétera en un año digamos si vas vacunando diez millones que si ya con lo que presentó el doctor Anser ¿verdad? en donde la parte el perfil demográfico alcanzarías perfectamente a ir mes a mes y en un año cubrirías a todos los mexicanos ¿no? en caso que estuviera la vacuna etcétera ¿no? ojalá así sea ¿verdad doctor? pues esta y otras la verdad o sea porque yo creo que debemos de tener yo no creo que haya una silver bullet definitivamente y yo creo y eso pasa en la parte veterinaria a veces las tecnologías se complementan y yo creo que aquí va a pasar eso esa es una impresión una percepción que tengo y que eventualmente para revacunaciones por ejemplo las de adenovirus aparentemente se comenta que hay cierta ya cierta inmunidad previa cuando ya te vacunaron entonces posiblemente sean muy buenas ahorita para poner ahorita y encender el motor inmunológico ¿no? pero en un futuro posiblemente no sean tan buenas por ejemplo para revacunar y entonces aquí entran otras tecnologías la doctora Palomares la nuestra y otras tecnologías que se están desarrollando más tratamientos tipo anticuerpos monoclonales ¿sí? que van a ser herramientas muy útiles y que se pueden hacer en nuestro país ¿no? Muchas gracias doctor aquí viene una pregunta directa para la doctora Palomares pregunta doctora Palomares ¿podría explicarnos por favor cómo se regula la producción de antígeno en las vacunas de RNA? ¿qué segmento se agrega al RNA para dejar producir las proteínas? ¿y por qué no sería bueno que continuara produciéndose siempre? Sí bueno la vacuna pues requerimos la producción del antígeno por un tiempo definido y básicamente lo que depende de cuánto tiempo se va a producir el antígeno tiene que ver con la estabilidad del RNA mensajero hay que recordar que estos mensajeros pues ya no o sea llegan y es el tiempo de vida media que tengan ya no se van a multiplicar dentro de la célula entonces lo que se ha hecho para incrementar esos tiempos de vida media ha sido esto de introducir nucleócidos no naturales ¿no? que están modificados y de esa manera incrementar la vida media del mensajero pero pues con esta tecnología en particular eso no sucedería ahora no queremos que eso pase un riesgo por ejemplo de las vacunas de DNA pues es que se pudieran integrar en el genoma ¿no? lo cual obviamente es una posibilidad bajísima en las de RNA básicamente eso no existe pues porque permanece en el citoplasma y no no entra al núcleo pero no no quisiéramos que estuviéramos ahora permanentemente produciendo vacunas de coronavirus ni de ninguna otra proteína exógena ok doctora otra pregunta también dirigida a usted es en los vacunados hay riesgo de que al disminuir la producción de anticuerpos se revierta a un efecto ADE si esta es la amplificación dependiente de anticuerpo y el riesgo existe por eso en todas las pruebas clínicas se está dando seguimiento a través de la medición de las respuestas tipo TH1 y TH2 se sabe que las respuestas tipo TH2 son las que potencialmente pueden inducir estos efectos secundarios indeseables entonces es algo que se está monitoreando básicamente porque se observó en el pasado con SARS-CoV-1 pero en modelos animales hasta el momento no se ha identificado que yo haya leído una presencia importante de este efecto en los voluntarios que han sido sometidos a pruebas clínicas de acuerdo a lo reportado por los laboratorios hasta ahora de hecho Moderna tanto Moderna como AstraZeneca presentan esto en sus artículos ok muchas gracias esta es una pregunta para el doctor Anser no me lo especifican pero creo que es para él ¿cuál sería la mejor estrategia en México para evitar que alguna población quede sin acceso a la vacuna doctor desde su experiencia como médico como director de un hospital o sea ¿cuál sería la estrategia para evitar que eso suceda? si es que existe es muy importante porque hay grupos vulnerables aislados pero yo creo que aquí la coordinación doctora Arevalo va a ser muy importante entre el gobierno federal y los gobiernos estatales a través de esta coordinación se tienen que establecer esas medidas y definir exactamente que pues que haya primero el acceso que esa es una parte muy importante y la cobertura que es fundamental pero tendrá que ser en base a una estrategia compartida con cada estado y esto nos ayudaría mucho para poder tener la seguridad de que la vacuna se va a aplicar en forma importante la primera etapa tiene que ser el sector salud eso no hay vuelta en todos los países se está dando esa va a ser una cobertura universal para todos los que trabajan en el sector salud o están directamente relacionados la segunda etapa como lo mencioné van a ser los grupos vulnerables de edad adulta y luego van a ir bajando conforme se va dando y eso yo creo que la coordinación es fundamental entre la federación y los estados doctor aprovechando yo me gustaría yo personalmente hacerle una pregunta este lo que mencionó de España a mí me impresionó esa organización esa estrategia que ya tienen definida en este caso en México hablando de las características que se requieren para conservar las vacunas estamos pensando en eso es decir estas vacunas que requieren ciertas condiciones de refrigeración ya se está pensando en cómo va a ser esa estrategia para que se puedan conservar se pueden adquirir pero si no se tienen medios de conservación ¿hay algo sobre eso? yo creo que yo creo que en el tema esto de los de la parte de la conservación tiene que revisarse porque obviamente al llegar a un lugar tiene que haber el área donde estén estables las vacunas tenemos que sean estables y no las podemos aplicar sabemos que de menos 70 van a ser obtenidas y de ahí pasan a otro de menor grado para poder aplicar hay 5 días de margen más o menos creo que lo que se da de seguridad y esa estrategia la tienen que hacer completamente el sector salud por ejemplo aquí en el centro no tenemos un ultracongelador tan potente la verdad Guadalajara la Universidad de Guadalajara acaba de anunciar que va a comprar un ultracongelador para poder ayudar entonces a lo mejor la estrategia es ver con la industria con todo lo que existe y hacer una estrategia completa esta es una estrategia de la sociedad doctora tenemos que ver dónde hay y en eso ayudarnos para poder conservar sobre todo la vacuna de Pfizer si fuera la de AstraZeneca pues sería más fácil porque son normales la de Moderna también creo que se tiene que conservar a menos 30 son las dos más complicadas pero todavía tenemos a menos 30 si existen los con los recongeladores entonces la de Pfizer es la que probablemente tiene que darse un seguimiento si gracias doctor yo creo que precisamente como sabemos que son cosas que tienen que estar planeadas y prepararse con tiempo la pregunta es esa si se está contemplando a nivel de gobierno esas estrategias pensando en que se va a hacer una inversión quisiera en este caso a la doctora Palomares muchas gracias doctora doctora Palomares se dijo que la vacuna de Pfizer protege contra los síntomas clínicos de la enfermedad pero ¿sabe si se inhibe la infección? ¿por qué pudiera ser que las personas vacunadas se vean como asintomáticas pero sigan siendo infecciosas? también para para ti Laura ¿su vacuna se producirá en el IBT o en dónde? Sí bueno esto que que menciona básicamente Hanna es lo que llamamos inmunidad esterilizante en donde vacunas a alguien y ya ni siquiera puede infectarse por llamar así es difícil alcanzar la inmunidad esterilizante y la realidad es que las pruebas clínicas lo que se ha reportado de Pfizer no presentan datos sobre la inmunidad esterilizante entonces no sabemos los únicos que sí han hecho algunas mediciones en cuanto a la carga viral en los infectados es solo en las pruebas clínicas de la vacuna de AstraZeneca entonces sí existe la posibilidad de que esté uno protegido de la enfermedad que no sufra COVID-19 pero que sí sea como un portador asintomático y pueda infectar a otras personas es por esto que es indispensable que continuemos con todas las medidas de sana distancia y de protección con cubrebocas y no pensemos que porque ya está la vacuna ya todos felices en cuanto a la producción de la vacuna del IBT en la parte laboratoria pues se hace aquí en el instituto pero en la parte de producción de material clínico nuestro aliado estratégico es Laboratorios Leomont y ellos han puesto a disposición su planta de biotecnológicos para fabricar la vacuna muy bien doctora también para respetar los tiempos vamos a hacer la última pregunta en este caso la doctora Socorro pregunta ¿por qué se pide que los voluntarios no tengan problemas neurológicos? Entonces ¿habrá poblaciones con algunas enfermedades que no podrán vacunarse? Es una pregunta abierta para quien quiera responderla yo creo que no sé doctor yo creo que sería el indicado en el tema de las poblaciones tendrán que definir por eso les menciono cuáles son los grupos vulnerables que se van a vacunar y allí se van a definir cuáles sí cuáles no porque eso es muy importante la estrategia que se tenga que dar hasta ahorita no hay una no hay una situación donde diga no a ninguno pero dependerá obviamente de lo que la Secretaría de Salud en su momento y el sector salud defina no puedo contestarla al 100 porque depende de lo que ellos vean hasta ahorita creo yo que no hay una contraindicación hasta ahorita pero por ejemplo un paciente con Guillermo que es un paciente que tiene mucha sensibilidad a una a una a una vacuna y la adopta y desarrolla los cambios de ahí sí hay una contraindicación no se pueden aplicar vacunas en esos pacientes porque si al paciente se le aplica una vacuna se vuelve a desarrollar un estado inmunológico en contra de la mielina y automáticamente los pacientes tienen de mielinización de las vainas nerviosas y tienen incoordinación motora entonces ahí sí hay una contraindicación probablemente ese tipo de pacientes son los que tienen que decir a estos no a estos no y a estos no porque definitivamente les ocasionamos un efecto secundario totalmente complicado y grave ¿me explico? Sí Sí doctor muchísimas gracias pues bueno también porque el tiempo apremia este quisiera agradecerles y a la vez solicitar al doctor Luis Galán este pues sus palabras como anfitrión de esta reunión doctor Galán Sí este pues yo quisiera agradecer a todos ustedes también a los participantes que nos están escuchando y colaborando con preguntas que son muy 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 importantes yo creo que el tema apenas está empezando en México y en el mundo y hay mucho que hacer porque no tenemos todavía una solución y yo quisiera pues agradecer al doctor Donatiu del Instituto de Biotecnología del UNAM por habernos prestado su plataforma verdad así que realmente nos sentimos orgullosos de colaborar con el instituto y realmente pues también agradecer al doctor Bernardo Lozano verdad porque realmente todo el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo titánico no es un esfuerzo así que digamos de un solo día y además si lo vemos desde el punto de vista empresarial como decía el doctor Lozano verdad sí pues las vacunas no son entre comillas un negocio así muy 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 lucrativo más sin embargo yo creo que las empresas que tienen experiencia como es Avimex y que realmente lo está haciendo y lo sigue haciendo me da mucho gusto que realmente estén colaborando muchas gracias doctor Lozano por su participación a la doctora Laura Palomares pues realmente es un experto verdad sí es toda una una institución verdad sí en el aspecto de producción y elaboración de vacunas y me da mucho gusto que ella haya participado en este caso ahora sí representando la parte del Instituto de Biotecnología muchas gracias doctora también agradecer a la doctora Laura Trejo la doctora Laura Trejo para mí es una de las virólogas más importantes en México en la parte norte de México ha formado bastantes virólogos tiene más de 30 años colaborando y pues tiene un medicamento un medicamento a base de microalgas muy eficaz muy efectivo que ha sido probado en el caso específico de este medicamento como antiviral con el grupo de la empresa de Avimex y el cual le agradezco a la doctora Laura y al doctor Bernardo por esta colaboración y muy especialmente a nuestro querido amigo el doctor Jesús Anser queríamos cubrir esta fase con él él es un experto apasionado del aspecto de la medicina y pocas universidades en el mundo tienen un hospital universitario de esta calidad de esta envergadura y con todo lo que está haciendo con el COVID 19 pues abre todo un boquete muy grande los tratamientos el manejo de los pacientes cómo se va a aplicar la vacuna y esto me da mucho mucho gusto que él que conoce muy bien toda el área médica toda el área médica y ese centro de investigación en salud que actualmente dirige esté viendo qué se puede hacer y qué se está haciendo eficientemente y cómo debería hacerse en el caso del manejo de los pacientes de los tratamientos porque realmente la universidad es en el norte de México pionera con un hospital universitario administrado verdad si los que fuimos rectores sabemos lo que es ese hospital universitario es un problema pero al mismo tiempo es una solución un orgullo de nosotros el tenerlo en tratar hasta donde sea posible por atender a la población y así lo reconoce la población del noreste de México y muy especialmente también a la doctora Catuz Carévalo porque realmente es una biotecnóloga de corazón en el sentido de que es apasionada con esta disciplina y que pues realmente me da gusto que ella haya aceptado moderar esta mesa no es fácil moderar esta mesa porque realmente las preguntas son muchas y los avances aunque se diga que son son bastantes van lentos pero van caminando y obviamente la conducción que hizo la doctora Carévalo como una experta en biotecnología pues me da mucho gusto su participación y además pues los técnicos que intervinieron de la UNAM que siempre ya ya los tenemos siempre y cada día pues obviamente reconocemos la parte profesional del manejo de las plataformas que a veces se dice fácil pero es muy difícil en general yo quisiera dejar un compromiso con ustedes un reto con ustedes nos veremos Dios mediante en un tercer webinar analizando ver así cuál ha sido el avance después de unos meses ahora sí con esta etapa yo creo que sí estaríamos de acuerdo en poder aportar esa semilla y esa vinculación la vinculación real y efectiva es cuando la academia se junta con la empresa y la empresa regresa a la academia y obviamente este es un buen ejercicio que nos está permitiendo tratar de colaborar y tratar de cambiar ideas las ideas es la base del desarrollo y como decía Albert Einstein decía que más importante que el conocimiento es la imaginación y obviamente la imaginación de tener un buen antiviral la imaginación de tener una vacuna que no tenga tantos problemas pues realmente es el reto de la gente que estamos aquí muchas gracias a todos ustedes muchas gracias al doctor porque es una persona que siempre está presente a distancia siempre colabora con nosotros y que realmente dirige un gran un gran instituto como es el instituto de biología de la UNAM muchas gracias a todos ustedes y si están de acuerdo quedamos con ese reto ¿qué te parece Bernardo y Jesús? vale lo vamos a hacer y comprometemos también a Laura y a Tonatiuh y a la doctora Laura Tejo para que realmente podamos este intercambiar más ideas de esto los avances van sin embargo hay que darle seguimiento muchas gracias a todos ustedes que tengan una buena noche ver así y este de antemano ver así unas felices Pascuas ¿no? Gracias.